En cuanto escuchó el anuncio, Amir y sus hijos comenzaron a preparar equipaje. Ella quiere llegar a Dallas y aceptó irse en camión para estar más cerca de su propósito. Pues se tardó un poco porque estuvimos 8 días, casi 10 días aquí, o más creo, pero nos resolvieron. Es la primera caravana que le dan apoyo. Guadalupe, migrante de Honduras, se irá a Nuevo León y aunque sabe que continúa lejos de su sueño, su esperanza aún está intacta. En sí vamos para allá para una vida mejor con la familia, con los niños y todo eso. Al menos 12 camiones partirán el día de hoy hacia Sonora, Nuevo León y Chihuahua. Unas 600 personas que van a dejar la Ciudad de México. En Chiapas las imágenes son similares. El campamento irregular del libramiento sur de Tapachula se disolvió y los haitianos también fueron reubicados. Para defensores de derechos humanos, la estrategia de reasentamiento no está estructurada y creen que solo se aturará a las fronteras de este país. Los mueven a otros lugares y lo que más duele es que no son paquetes, no son cosas. Son personas a las que están moviendo sin ninguna racionalidad ni lógica. Y aunque se acerquen en autobuses al norte, el final es incierto, porque de acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, entre 1.500 y 2.000 personas son regresadas diariamente de Estados Unidos. En México, Ana Méndez.